¿Está compartida la pantalla ya a través de Meet? No, es un momentillo. ¿Hay encerrado la grabación? Ah, la exposición, ¿no? Es que está en mi exposición. Sí, pero no está así compartida. Está compartida. ¿Ves? Es que está la mía. Empiezo yo. Pues si quiere empezar usted. Sí, a mí me interesa. Yo la tengo ahí en la deca, en la... Yo primero tengo que presentarla, pero... A ver si... Que no sé cómo va lo de las pantallas dos, la verdad. Es que sigue apareciendo la mía. Sí. Vamos a dejar de compartir. Sigue apareciendo la mía. Una cosilla. Pac, deja de compartir la pantalla dos y volvérnosla aún. Que José Luis le ha dado a algo. Que no sé, a qué ha sido. Aquí. Aquí son las pantallas. Entonces, tendrás que darle a SN. Y... A ver, está puesta ampliar. Y ahí te dice dónde quieres compartirla. Si quieres compartirla, solo en tu pantalla de tu ordenador. Vale, eso está ahí. O en tu pantalla de ordenador. Entonces, la quitamos de aquí. Pero esta la tienes que cerrar. No está cerrada. Está aquí. Está abierta. Está aquí. No, sería duplicar. Creo que está puesta en ampliar. Sí, bastante. Creo que está en la puesta en ampliar. Entonces, ya me sale a mí. Porque no sé si lo has compartido en el Meet. Ahora tienes que compartir. Compartir. Todas las tecnologías. Y compartir. Y toda la pantalla. Y le damos pantalla dos. Compartir. Y la pantalla dos no sale. La presento bien. Ahora sí. Ya va. Ahora sí. Ya sale. Ahora sí. Ya. Se ve bien. Bueno, ahora que empezamos. Se ve bien. Se ve bien. Así que perfecto. Ya lo puedo. Perfecto. Gracias. Ya está. Bueno, pues cuando queráis empezamos. Cuando me den entrada. Cuando quiera. Bien. Si te importaría el... No, si yo no necesito el portátil. No, es para que se le vea. Ah. Solo que... Ahí está. Ahí, pues ya está. Pues nada. Buenos días. Vamos a comenzar con esta mesa redonda. Que tiene como título Educación física y psicología. En la línea general, fundamentalmente, Educación física y psicología. Participan en la mesa tres personas. Débora Godoy, Juan González y Carmen Campos. Carmen Campos es profesor de Educación física de la Universidad de Granada. de la Asignatura de Fundamentos de Educación Física y de Innovación de la Enseñanza. Tiene las líneas de investigación, va fundamentalmente, en torno a la fundamentación y la didáctica de la educación física. Y también trabaja en tema de las caídas, tanto para niños como para personas adultas y mayores. Juan y Débora tienen un currículum semejante. Son psicólogos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada. Trabajan en psicología deportiva y psicología de la salud. Y sus líneas de trabajo van enfocadas fundamentalmente al deporte olímpico, profesional, deporte de iniciación y deporte y salud. Marcan una diferencia, que Débora también tiene una línea abierta en trastornos de la alimentación. Y Juan en personalidad y deporte. Van a comenzar su explicación, su ponencia. Carmen Campos es la primera. Que, bueno, ella os explicará ya el título y todo. No lo quiero quitar para que pueda explicarlo ella completamente. Adelante, cuando quiera. Tiene más o menos 15 minutos y luego habrá un turno de palabras para el público que quiera participar. Muchas gracias, Carmina. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la organización del VI Congreso Internacional en Investigación y Didáctica de la Educación Física, por contar otro año más con nosotros, con el Departamento de Educación Física de la Universidad de Sevilla, al que pertenezco dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación. Mi nombre es Mari Carmen Campos y voy a exponer, bueno, pues, nuestras experiencias, nuestras experiencias innovadoras sobre aspectos psicológicos del alumnado de Educación Física en el grado de primaria. El sistema de garantía de los títulos oficiales universitarios nos obliga a los profesionales de la enseñanza universitaria a investigar y a innovar sobre nuestras enseñanzas universitarias. Nosotros llevamos una dilatada trayectoria en poner en práctica diferentes proyectos de innovación para saber, interesarnos, investigar sobre diferentes aspectos psicológicos de nuestro alumnado universitario que estudia las titulaciones relacionadas con tanto el grado de primaria, la especialidad, la mención de Educación Física, como en otras titulaciones en las cuales nuestros departamentos imparten docencia. Y nos interesa, pues, saber o detectar cuál es su motivación, qué aspectos gastan más su atención, la confianza, tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros intentamos llevar a cabo. ¿En qué asignaturas hemos intervenido en estos proyectos de innovación docente que fomenta la Universidad de Sevilla en la asignatura de Fundamentos y Currículum de la Educación Física en Primaria? Es una asignatura que se imparte en el grado en primaria, en tercero, obligatoria. En didáctica de la Educación Física, una asignatura obligatoria de cuarto, de grado de primaria y expresión corporal en la infancia. Esta línea de proyectos de investigación se inicia por nuestra preocupación o interés sobre la evaluación. Tal ha sido así que incluso hemos pertenecido, que seguimos perteneciendo a la red de evaluación formativa y compartida en educación, porque fue un poco el motor o el interés de saber cómo podríamos mejorar nuestra docencia. Siempre apoyado por el tercer plan propio de docencia que, año tras año, pone en marcha la Universidad de Sevilla. A continuación, vamos a presentar un resumen de todas las propuestas que iniciamos ya en el curso 2014-2015. Empezamos con un primer planteamiento, intentando dar respuesta con este proyecto, titulado Seguimiento en la web, una experiencia de evaluación continua virtual. En dicho proyecto se aplicó un sistema de evaluación continua mediante el empleo de mandos interactivos y dupliques, que ahora hay muchísimas herramientas que sustituyen o que realizan la misma función que estos mandos que podéis ver en pantalla, son los que se utilizan en los programas de televisión para que la gente pueda opinar sobre cualquier aspecto concreto. Y nos dimos cuenta, al utilizar una evaluación continua con este tipo de evaluaciones, que esta herramienta aumentaba la motivación del alumnado para llevar al día la asignatura. Esto era importante, ya que notábamos que el alumnado cada vez tenía más ausencia en las clases presenciales, con la importancia que nosotros le dábamos a la necesidad de asistir a nuestras clases. Y también aumentaban los niveles de atención, concentración y promovía la diversión en las clases y la utilidad en la realización de muchas pruebas teóricas que nosotros aplicábamos durante todo el cuatrimestre. Igualmente, se registró un mayor número de alumnos, tanto presentados en la asignatura, como aprobados en primera convocatoria, en los grupos en los que se desarrolló esta iniciativa. Ahí tenemos las diferentes divulgaciones que hicimos de esta primera propuesta. Seguimos interesándonos en aumentar la motivación, la atención y concentración de nuestro alumnado y el siguiente curso académico, en el curso 16-17, planteamos otra investigación, un poquito más ambiciosa, titulada Estrategias de Gamificación, TICs y Evaluación Continuas en el Aula para favorecer la motivación e implicación del alumnado. El proyecto docente desarrollado pretendía aumentar los niveles de motivación y de implicación del alumnado en las asignaturas. En las asignaturas que participaron en este caso, en este proyecto, pues lo llevamos a cabo tanto en fundamentos, en tercero como en didáctica de cuarto. Para ello, los estudiantes lo organizábamos en equipos y ellos realizaban unos murales, nosotros le dábamos puntuaciones y también administrábamos una serie de logros para potenciar, para conseguir ese proceso de gamificación, que es un proceso, una elaboración bastante compleja. Durante el curso, pues se fueron desarrollando actividades formativas en cada una de las clases, a través de los cuales los equipos iban obteniendo diferentes puntuaciones, lo que nos permitían esa evaluación continua en forma de recompensa. Los datos analizados mostraron altos niveles de participación e implicación del alumnado. Incluso, comparándolo con los datos que habíamos obtenido en los cursos anteriores, vimos que con el proceso de gamificación aumentaban más esta implicación del alumnado, así como los niveles de motivación. En el siguiente curso, nos centramos en la evaluación principalmente, en el curso 18-19, y llevamos a cabo otro proyecto de innovación más, este grupo de profesores que, la verdad es que estamos muy implicados en esta tarea, y lo titulamos Influye la evaluación en la motivación del estudiante de educación superior, una experiencia de evaluación formativa. En el proyecto de innovación docente desarrollado, se aplicó una propuesta de innovación metodológica referida a la mejora del sistema de evaluación en educación superior, centrada en el proceso establecido por Pasek y Mejía ya en el año 2017. Hicimos una modificación del mismo, con el objetivo de aumentar esta implicación del alumnado en las tareas del aula. Los datos obtenidos dejan entrever altos niveles de motivación, tanto intrínseca como extrínseca. La experiencia consistía en una evaluación formativa donde el alumno realizaba las tareas durante todo el cuatrimestre de manera continua. Se aplicó el instrumento CEAN2, que está compuesto por 81 ítems con dos escalas, 31 ítems de motivación y 50 ítems de evaluación de la estrategia de aprendizaje del profesorado. Al siguiente año nos dimos cuenta que solo ya teníamos controlada la evaluación y cómo el alumno cada vez se implicaba más. Intentamos investigar en el curso 19-20 sobre las metodologías activas. Ya las utilizábamos, pero no habíamos recogido datos sobre las mismas. Sí que sabíamos que año tras año mejoraban nuestra docencia. Por lo tanto, llevamos a cabo el siguiente proyecto, titulado Metodologías activas y evaluación formativa para el desarrollo competencial del alumno. Con este proyecto de innovación docente se pretende aumentar los niveles de implicación y motivación del alumnado y el desarrollo competencial, académico y profesional. Así como mejorar el rendimiento académico a través del uso de las clases invertidas y la realidad aumentada. Tras el análisis de los datos nos dimos cuenta que el alumno valoraba estas metodologías activas, pero le motivaba mucho más los vídeos que utilizábamos en la realidad aumentada por lo llamativo en sí de los vídeos, que los vídeos utilizados en las clases invertidas. Analizamos la motivación en unos 129 estudiantes utilizando el instrumento IMSS y los resultados indicaron que los participantes en el estudio estaban generalmente más motivados por la realidad aumentada, pero en niveles medios bastante altos en los dos. El IMSS estudia cuatro categorías principalmente, la confianza, la relevancia, la satisfacción y la atención. Y este curso académico, por supuesto, hemos seguido con esta línea y estamos llevando a cabo, todavía no ha terminado, el proyecto de innovación titulado Procesos de enseñanza-aprendizaje 2021 en el módulo de educación física de la titulación del grado en educación primaria en infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación. Este proyecto de innovación involucra a la asignatura de fundamento didáctica y expresión corporal en la infancia. En todos los proyectos nos gustaría decir que hemos traído a docentes externos que han enriquecido la enseñanza universitaria con las experiencias del mundo laboral. Podemos ver algunas fotos de este curso académico donde en las clases prácticas de fundamento y currículum se trajo al gimnasio del mundo circense y cómo se podían enseñar las habilidades motrices básicas en primaria a través del mundo circense. Y la verdad es que fue muy interesante. Al igual que hemos traído a docentes externos, se han llevado a cabo experiencias de todo tipo, hemos llevado a los alumnos a la realidad de los centros y queríamos compartir esta experiencia que llevamos realizando a lo largo de los años, desde el curso 2014-2015 y queríamos compartirla para ofrecer la posibilidad de todo aquel que esté interesado en participar, que le interese en las metodologías activas, la evaluación formativa y compartida, en poder participar con nosotros y colaborar con nosotros para aumentar los niveles de motivación, atención, concentración en la enseñanza de la educación física en las diferentes titulaciones de universitarias referentes a la educación física. Muchísimas gracias por su atención. Ahí tienen mi correo para ponerse en contacto si lo desean. Pues muchas gracias. Tiene la palabra Débora Godoy, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Galarra. ¿El rato? Pues que parece que no funciona. Vale, dejo de comparar. Pues no, es que no funciona ninguno. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué le ha hecho? Ahora, ahora, ahora. Sí, sí. Pero si cierro de ahí, ¿aquí cierro? Sí, sal de la mía. Sal. Ahora, cierro directamente. Exactamente esta, ¿no? Vale. Y ahora tienes que volver a compartir. Gracias, ha de compartir. Aquí abajo. Bien, por eso. Vamos a ver. ¿Está saliendo? Tienes que compartir. Tienes que compartir. Aquí abajo. A ver el mit. Espera, espera, que voy a... A ver el mit. Estamos aquí, ¿no? Vale. Y ahora... No, aquí, aquí. Ay, sí. Toda la pantalla. Sí. Elis la tuya. Esta. Compartir. Compartir. Y teóricamente... Mira. Se tiene que estar viendo. Sí, está ahí, perfecto. Perfecto. Tienes que ir a un poquito de arreglar. Y ahora, ¿cómo vuelvo? ¿Dónde estaba? Aquí. Necesito. Volver a la presentación. No, ven el mit. ¿Aquí, no? Sí. Aquí. No. ¿Aquí? Sí, pero como la quiero... Bueno. Sí, ya sí. Ponlo en presentación. Acá. Es que debe de estar ya en presentación. Sí, pues. Debe de ser esta, ¿no? A ver. Dale, dale. Dale. Creo que hay una persona. Esta es la... Esa, cierra la... Cierra esa. Dale la... Y ahora pita esta. Venga, y ahora comparta, ¿no? Te va a dejar. Ahora sí. Vale. Ahora. Vale. Bueno, pues después de tanto... Valeo. De tanto, valeo. ¿Quiere mi futuro? Pues yo creo que no me hace falta, pero si lo consideran mejor... Bueno, yo voy a empezar agradeciendo al sexto congreso que otra vez me haya invitado a participar. Es para mí un gusto compartir la mesa con Carmina, con Carmen y con Juan. Y yo quisiera hablar en esta presentación y muy brevemente sobre algo que os vais a encontrar no solo de manera frecuente en vuestra vida cotidiana, sino también en vuestra vida profesional. Y que tiene que ver con cómo la gente percibe su cuerpo, cómo estructura su identidad personal a partir de su apariencia y cómo esto tiene implicaciones en su vida cotidiana en aspectos muy variados. Por eso, en concreto, yo os voy a hablar de su actividad deportiva. Os voy a hablar de todo esto, pero centrándome en unas personas en concreto que viven esto de manera particularmente conflictiva, que son las deportistas y particularmente aquellas que se dedican a deportes típicamente o tradicionalmente masculinos como el fútbol. Por eso, por eso he llamado a esta conferencia o presentación Habitando Cuerpos de Futbolistas y la A está en mayúsculas, porque viene a representar que se trata de identidades femeninas y de cuerpos femeninos. Ahí tenéis a algunas de mis compañeras en esta línea de investigación y para contextualizar la investigación os voy a poner en una situación muy cotidiana que os vaya a entender muy bien. Nuestra sociedad, y esto pasa también en el ámbito deportivo, está muy marcada por cánones de belleza, cánones de apariencia que tienen mucho que ver con el peso y con las formas del cuerpo. Esto hace que la gente y los deportistas se involucren en actividades y en conductas de manejo de la apariencia y de manejo del cuerpo. Y esto en el ámbito deportivo puede ser, y lo es en muchos casos, peligroso. Y ahora os explicaré por qué. Independientemente de qué actividad deportiva practique, me voy a centrar ya en las deportistas, independientemente de la actividad deportiva que practiquen estas atletas, y de los cuerpos que tienen y de los cuerpos que son exigidos por su modalidad deportiva para un buen rendimiento, la literatura indica que las deportistas tienen mejores percepciones corporales y más satisfacción con su cuerpo que las personas que no se implican en actividades físico-deportivas. Por otra parte, los modelos teóricos, psicológicos, sobre los trastornos de la conducta alimentaria y sobre los trastornos de la imagen corporal y de la conducta física, indican que las percepciones corporales pueden ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de conductas alteradas y de problemas en estos ámbitos. Y la pregunta que siempre ha llamado la atención a los investigadores y a las investigadoras es por qué, si los deportistas tienen mejores percepciones corporales que las personas no deportistas, los índices de trastornos alimentarios son tan elevados en el ámbito deportivo. Veréis, los estudios indican que dos o tres de cada diez deportistas tienen un trastorno de la conducta alimentaria, un trastorno. Pero entre el 70 y el 80% pueden tener conductas alteradas alimentarias y el problema es que si estas personas no se alimentan adecuadamente, no solo su salud se ve afectada, sino también su rendimiento deportivo. Los trastornos de la conducta alimentaria en el ámbito deportivo son un gran peligro porque suponen muchos problemas de salud para los deportistas, las atletas, pero también porque merman mucho el rendimiento de los deportistas y en pocos casos provocan que la persona, que la atleta, abandone, tenga que abandonar, al menos temporalmente, la actividad. En el caso de las deportistas, esta situación se agrava porque a las presiones sociales, culturales, sobre el cuerpo femenino, se añaden las presiones sobre el cuerpo atlético. Y esto hace que las deportistas, particularmente las que se dedican a actividades deportivas masculinizadas, por ejemplo, el fútbol. El fútbol es un campo de actividad y de relación social masculino, hecho para desarrollar aspectos de la conducta y de la identidad masculina. Bueno, pues en estos campos las atletas, las deportistas, tienen que estar continuamente batallando, continuamente haciendo malabares en la línea de la ciudad de Cirfense, continuamente haciendo malabares entre cómo tiene que ser su cuerpo y cómo se perciben como atletas y ahí tienen que tener un cuerpo fuerte, un cuerpo grande, un cuerpo musculado, un cuerpo rápido, incluso un cuerpo agresivo o violento que entra en contacto con otro cuerpo y cómo tiene que ser su cuerpo femenino, que tiene que ser frágil, que tiene que ser delgado, que tiene que ser delicado, que tiene que tener curvas y que tiene que ser pequeño y, por supuesto, lo más bonito posible. Esto hace que, considerando además el incremento en la actividad, en la involucración de las mujeres, en la actividad deportiva, particularmente en el fútbol que hemos visto en los últimos años, esto ha hecho que muchas investigadoras, sobre todo investigadoras, se hayan preguntado si no puede ser que la participación en actividades como el fútbol ayude a los deportistas, ayude a las mujeres a tener una mejor imagen corporal y a reducir las tasas de trastorno de la conducta alimentaria y si puede ser que la implicación en esta actividad transforme, en cierto modo, han encontrado los cánones de belleza femenino y atlético, pero no han encontrado una herramienta para unir todo esto que os estoy diciendo. Hasta que hace cinco años, más o menos, siete años, se puso de moda una teoría que todavía no tiene una gran extensión en psicología pero que está empezando a encontrar mucho hueco y que se está empezando a utilizar en el deporte, que es la teoría de la imagen corporal positiva. La diferencia entre esta teoría y la imagen corporal negativa es que la imagen corporal negativa se basa sobre todo en la insatisfacción corporal y la imagen corporal positiva sobre todo se basa en el amor, en el respeto al cuerpo y en el cuidado del cuerpo a partir de sus necesidades. Por tanto, esta teoría que nació en el contexto de la comunidad general es una teoría que puede ser muy, muy útil en el ámbito de la actividad físico-deportiva. Y esto es lo que os quería presentar y me gustaba más enredarme en estos antecedentes que en casi los resultados de la investigación porque eso lo puedo presentar rápido, pero esta es la teoría que nosotras estamos utilizando en una macrointervención con mujeres futbolistas que estamos desarrollando y que se basa en la integración de esta teoría de la imagen corporal positiva junto con los elementos tradicionales de la imagen corporal negativa y de los trastornos de la conducta alimentaria. Nosotras evaluamos a las chicas futbolistas, les informamos de sus resultados y entonces desarrollamos una intervención y lo que hemos encontrado y esto es algo que encontramos comúnmente es que las chicas futbolistas cumplen bastante el resultado general de un alto índice de trastorno de la conducta alimentaria y problemas con la imagen corporal que se encuentra entre los deportistas y las deportistas. No os cuento nada sobre participantes, sobre objetivos, sobre medidas, porque me voy directamente a los resultados y así no ocupo mucho tiempo, pero encontramos que su IMC, aunque no sea una gran medida, el IMC entre deportistas era normal, pero que había algunas chicas que tenían sobrepeso y obesidad y había otras chicas que tenían infrapeso. Encontramos que lamentablemente el asesoramiento que reciben en cuestiones de alimentación y nutrición en el deporte no era muy adecuado ni sobre todo muy frecuente y encontramos que aproximadamente entre el 20-25% de las chicas tenían percepciones corporales negativas, baja satisfacción con su cuerpo, actitudes negativas hacia su cuerpo y que eso multiplicaba por mucho el riesgo de tener trastorno de la conducta alimentaria. También encontramos que muchas chicas no tenían una imagen corporal positiva, es decir, no tenían componentes de la imagen corporal positiva, pero muchas otras sí, de hecho la mayoría sí. Y cuando analizamos el riesgo de trastorno de la conducta alimentaria en relación con estas variables, encontramos que aproximadamente una de cada cinco chicas, o una de cada cuatro chicas tenía un alto, muy alto riesgo de tener un trastorno de la conducta alimentaria, pero este riesgo, dos de cada diez chicas, un 25%, en realidad dos y media, este riesgo estaba muy disminuido cuando tenían componentes de la imagen corporal positiva. Prácticamente se reducía a cero este riesgo de trastorno de la conducta alimentaria, con lo cual confirmamos que la imagen corporal positiva es saludable y es protectora entre mujeres futbolistas y lo que hicimos fue desarrollar una intervención muy centrada en estos componentes de la imagen corporal positiva, haciéndoles ver a las deportistas que una cosa es el cuerpo social y otra cosa es el cuerpo atlético, que el amor a ambos cuerpos es un componente fundamental de su identidad femenina y atlética, que son mucho más que solo un cuerpo bello o un cuerpo musculado y que a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, en la comunidad general se está difundiendo una imagen de la mujer deportista que es muy exigente, altamente punitiva, porque no podemos estar musculadas, porque entonces somos lesbianas, marimachos, no femeninas y que hay que salir de esas presiones, hay que entender esas presiones sociales como algo habitual, como una tradición, pero que nosotras como deportistas podemos ser mucho más que solo un cuerpo. Y le enseñamos, bueno, le hacemos caminar toda una trayectoria de re-identificación como mujeres y como atletas, en particular como deportistas. Y también les decimos, les asesoramos sobre muchas cosas y les decimos que si observan cualquier cosa llamativa, preocupante sobre sus percepciones corporales, su relación con la comida, su relación con su apariencia, su relación con cómo manejar el conflicto de la identidad femenina y atlética, que contacten con un psicólogo o con una psicóloga deportiva especializada. Es muy importante, precisamente porque la cantidad de mujeres que se involucran, que participan en actividades físico-deportivas cada vez mayor, y en concreto en actividades típicamente masculinas, también es cada vez mayor, es muy importante que consideremos estos aspectos, que os digo, hacen que confluyan, hacen que se mezclen o que se intersecten, que interactúen, aspectos que tienen que ver con la actividad deportiva y aspectos que tienen que ver con la cultura general y con la identidad personal. Porque quizás en otras esferas de la vida esto no es tan evidente, pero para las atletas, para las futbolistas en concreto, que se las llame marimacho por tener un cuerpo robusto, que es el que tienen que tener para ser grandes futbolistas, hace que se incremente mucho el riesgo de tener un problema con la comida. Hace que se incremente mucho el riesgo de tener anorexia, o de tener bulimia, o de tener trastornos por atrapón. Y además de ser conscientes de eso, es muy importante entrenar a las deportistas, entrenar a las futbolistas en concreto, en competencia y habilidades personales para manejar todo esto. Porque cuando se les entrena, hay una mayor aceptación de la diversidad de los cuerpos, hay una mayor aceptación de las diferentes relaciones personales con los cuerpos, y hay un mayor sentido de amor hacia una misma. Y ojo, hay un mejor rendimiento deportivo, hay mayor confianza en una como atleta y hay mejor progresión de la carrera deportiva. Y eso es lo que en última instancia nos interesa, que los y las deportistas sean grandes personas, felices personas y grandes deportistas. Y con esto, espero, habiéndome ajustado muy bien al tiempo, pues termino. Muchas gracias a la reunión. Y ahora, por último, tiene la palabra Juan González de la Universidad de Granada. Que ahora tenemos que pinchar. Hay que pinchar tu... Bueno, escucha, lo ponemos aquí y yo lo... Vale. ¿Cuál es? ¿Este, no? El de contexto. Ah, no, espera, que lo pasa aquí o da igual, lo tiramos desde... Déjalo de... Ah, no, 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 sí, no lo abre bien. No, no, espera, que no lo abre bien. ¿Y si lo pasa? Sí, sí, sí. Pero si es que aquí se ve bien. Claro, pero es que lleva movimiento. ¿Y si pinchamos en tu ordenador? Si no le importa, si hay usted hablando, le enfocamos la... No le importa. Enfocamos la cámara a portátil. ¿Seguro? Perfecto. Una buena solución. Pero, ¿y cómo se comparte esto? No, no. Enfocamos la cámara a tu ordenador. A su ordenador. Para que se vea tu presentación. Ah, vale. Para los que estén online, en su presentación, no es que usted no lo vea. No lo van a ver, como a ellas lo han visto, en la cara. Vale, pero la voz sí. Entonces, yo quito. Ya está, no necesito quitar. No necesito nada más. Sencillamente así. Claro, sí. Exacto. Y ahora usted pone... Pero se va a ver la presentación, ¿o sí? Sí, sí. A ver, vamos a escalar. No, no, con permiso. Pero si es que me da mucha rabia que esto no... Esto no va a ser... Pero si aquí sí va... Y con el mismo... No sé si es que hay que guardarlo con el tipo de compatibilidad o no sé. ¿Y si se ve... Sí, sí, sí. Vamos a insertar la solución. Lo que se va a intentar es... Estamos... Enfocarnos en otro lado... Es que sí, no sé si van a ver la presentación. Nos podemos gustar lo máximo posible. No, aquí sí se ve. Claro, lo que veis que tenemos que iniciar la cuenta de mí. No, no, no. Vamos a ver si puedo grabarlo. No, no, no. Sí, sí. Leerlo sí lo veis. Y si no está haciendo más gente de este y lo... Porque lleva... Es que lleva varios... Es que lleva varios movimientos. Ya va a haber unas cosas que se están hablando aquí. Pero... Vamos a ver. Voy a intentar... Vale, sí. Voy a intentar una... Es solo un minuto, ¿vale? Sí, sí, sin problema. No. Vamos a ver. Gracias. 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 Compártelo. Más. Si me avisamos para ahí, no puedo acelerar. Ahora lo paso ya. No sé lo que se han ponido, porque es que sí, es que es el juego. Ahora, ¿me me está en su? ¿Ya? Sí, claro. ¿Ahora qué? Sí, está aquí. Pero no sale. El vuestro. Está abierto el micro. No, el micro del ordenador. Sí, el micro del ordenador. Me permite. Aquí, es que no lo pongo. ¿Qué tal? Pues bien. A ver si no se pasa a PDF. No, es que a veces lo pongo a veces, ¿no? Esa del PowerPoint. Pero ahora ya sí la pede. Ah, la pesta PDF. Sí, ya está. Y ahora estamos compartiendo. No te vengo. Sin la... No te vengo. Que no se veían las mismas imágenes de aquí. Ahora ya podéis ver. Sí, ya sé. ¿Sí? A ver, la pantalla ya lo he visto. No, no está bien. No. No. No, no está bien. No veo la fechita. No, no, ahora él no es el mar. No, pero el PowerPoint no lo ha visto. No, el PowerPoint no lo ha visto. ¿Está puesta? No, es. El PowerPoint está ahí abierto. Sí, es que está abierto. Está abajo abierto. No, parece que lo ha visto, ¿no? No, está ahí. Ah, vale. Y entonces, ¿por qué no sales? Bueno, puedo compartir. La pantalla, ¿no? Mira, a ver. ¿Y si ahora te va a la...? Aquí no aparece. Claro, pero ¿y si te va...? ¿Y si coge...? Ah, vale. La pantalla... ¿Duplicado? 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 No, porque ya se ha ido la idea. Ah, duplicado. Duplicado. A ver si colara. Ahora solo sí. Ahí. Vale. Ya está. Oye, yo apreste el micrófono. No hace falta. Se lo escucha bien. ¿Sí? Vale, ahora lo que no está en la otra pantalla. Sí, sí, ahora comparte esa. Sí. No, no. Hay que poner... Ahora esto. Pero si te lo vas a compartir pantalla... No, hay que ponerlo a ampliar y entonces siempre la presentación y a él habla. Ah. Pero a lo mejor ya quedo... No sé. Pero a lo mejor ya quedo... No, no sale. Y si no, si no se te ve a él no pasa nada. Sí, sí, no se me ve a mí tampoco pasa nada. A lo mejor ya se me va a perder mucho. Entonces, vamos a... ¿Seguro? ¿Está seguro? ¿Ya? ¿Ya? No se ve a él. El público no lo ve. No se ve. ¿Con el congreso? Sí, no, dejo. Bueno, ahora lo comentamos. Yo creo que ha duplicado, pero vamos, no sé si ha duplicado. Yo no lo veo. Sí, ahora sí. A ver, ¿se ve ahí? Sí, ahora sí. ¿Seguro? Pues de hecho. Ya se ve, ¿no? Sí, sí. Vale, pues perfecto. Pues una vez que se se consideraron los problemas informáticos, vamos a continuar con la comunicación de Juan González, profesor de la Universidad de Granada, de la Facultad de Psicología. Muy buenos días, muy buenos días. Muchísimas gracias al VI Congreso Internacional de Educación Física de la Facultad de Educación por volver a atreverse a invitarme a participar a esta mesa de comunicación donde se combina psicología y la educación física. Y no esperaba que por ser seguidor de Lerche, pues los de Granada me iban a boicotear, pero ha aparecido un poquito. ¿Cómo? ¿No se oye? ¿Se oye mejor ahora? Vale. Bueno, he sentido un poco boicote, pero no pasa nada. Ganamos el partido y tampoco pasa nada. No, con todo mi cariño y con todo mi agradecimiento por haberme invitado y por haberme permitido participar. Después de las dos intervenciones de mis compañeras de mesa, pues, que han sido absolutamente interesantes, creo y quiero exponer un trabajo y una línea de trabajos en los que andamos trabajando insistentemente en cómo comprender esto de la manera de adquirir competencia y la manera de convivir dentro del deporte, sobre todo de iniciación. Creo que en muchas ocasiones la psicología no hace el necesario esfuerzo para describir conceptos, conceptos básicos en psicología, en teorías clásicas de la psicología, como el aprendizaje social de Bandura. Y creo que hay una confusión desde mi punto de vista entre competición, competencia y competitividad. ¿Por qué? Pues, porque creo que las teorías de la motivación, adaptadas a los contextos educativos y contextos deportivos, han hecho una muy buena descripción sobre las cualidades para adquirir competencias, pero creo que han llegado a confundir claramente lo que es la competición, que no es ni más ni menos que la rivalidad entre dos fuerzas que se contraponen y que una busca ganar y superar a la otra, y la competitividad, que es un proceso de superación personal y que se podría discernir o describir como un rasgo incluso de personalidad en el cual la persona está en un proceso de autosuperación constante. Cuando en los contextos educativos proponemos el juego como una de las estrategias más básicas para adquirir competencias, es evidente que utilizamos unos elementos a través de los cuales a cerebros todavía inmaduros y a niños todavía con una capacidad de observar y aprender del mundo bastante limitada, forzamos diferentes procesos que chocan con la adquisición de los procesos competitivos. La competitividad, tal y como ya por el año 75-76 Master nos describía, era un proceso en el que se intentaba alcanzar cierto proceso de excelencia y dentro de un contexto social se discernía entre dos dimensiones principales. Una es la motivación hacia alcanzar el éxito y otra es la evitación por conseguir o por evitar el fracaso. Y esto es importante que lo entendamos porque parece que en un contexto social en el que parece que solamente falta ganar para ser alguien en la vida, una manera de creerse que los mejores son los únicos válidos para poder alcanzar ciertos estándares, pues lleva a forzar una visión de alta competitividad como una única manera de poder rendir, ya no solo en el mundo del deporte, sino también en el contexto educativo. Como el ser humano y sus planteamientos científicos han venido a concluir, en el contexto educativo nos inventamos un concepto que era el rendimiento académico, que es el que nos define. Cada quien somos nosotros, nuestros apellidos y nuestro rendimiento académico. ¿Tú qué nota tienes? ¿Qué nota media tienes? Y parece que con respecto a la nota nos definimos, nos marcamos, incluso nos estandarizamos en la vida. Y a jóvenes que están creciendo, que están observando el mundo y que están de alguna manera comprobando que solo los que tienen mejor rendimiento académico y solo los mejores son los que llegan a poder tener éxito en la vida, pues probablemente luchan más por esa motivación de éxito y sufren más por la evitación del fracaso, como si eso fuera posible, evitar el fracaso de alguna manera. Sin embargo, muy pocas veces el contexto educativo y el contexto formativo deportivo se esfuerza en entender o comprender o explicar cuánto de eso de la evitación del fracaso puede ser incluso un elemento de ganancia. Al contrario, nos hemos ido a describir bajo las leyes del condicionamiento clásico e incluso de los modelos interactivos psicosociales, a entender que hay que buscar una serie de recompensas, recompensas sociales, recompensas personales, sobre todo basadas en ganancias y en elementos positivos y hay que evitar castigos sociales, castigos vitales, ¿no? ¿Por qué? Porque sentimos que eso no nos hace ganar. Hay que evitar sufrir, hay que evitar pasarlo mal, hay que evitar quedarse solo, hay que evitar estar enfermo y por lo tanto estamos creando unas respuestas psicológicas totalmente antagonistas, que probablemente a edades inmaduras son absolutamente fuentes de una gran vulnerabilidad. Si además estamos sistemáticamente en un contexto donde nos exponemos a la violencia, debemos de comprender hasta qué punto, hasta qué punto esa rivalidad construida sin una base entendida de lo que mis competencias, habilidades personales me van a permitir estar en ese contexto sistemáticamente donde tengo que luchar con otros, pues no soy capaz de discernir hasta qué punto eso de competir es luchar. Y hasta qué punto eso de luchar no es entrar en contextos, límites, riesgos de violencia. Hay modelos muy interesantes donde explican que la violencia o que la exposición a la violencia no solamente se percibe en una victimización, sino también en una observación. sistemáticamente estamos observando violencia y en una cantidad de contextos bastante variados, desde la calle, desde el colegio, desde las televisiones, desde el deporte, por supuesto. Y es muy interesante ver cómo todos estos elementos los podemos comprender, los podemos saber, pero desde mi punto de vista ni siquiera desde la institución educativa se hace nada por atender ese tipo de cuestiones. Al contrario, se fomenta incluso, o al menos no se explica bien hasta qué punto estos procesos no hacen una élite de mejores deportistas, de mejores personas con mejores cualidades para la educación física o para la psicomotricidad o para cualquier otra faceta. Y esto es importante que lo entendamos. El modelo de Uruguay Calvete, que habla de la exposición a la violencia, habla de cómo esa observación de la violencia, cuando observamos las risas hacia los menos hábiles, o cuando observamos la valoración o sobrevaloración social que tienen deportistas de alto rendimiento con respecto a otros deportistas que para nada van a conseguir nada, pero que tienen un grandísimo valor de esfuerzo y de trabajo, probablemente estamos creando ya esa rivalidad y esa percepción de élite y tal. Esto choca mucho, como estábamos hablando, en esos procesos desadaptativos que me hacen fijarme en una serie de imágenes, por ejemplo, como señalaba la profesora Godoy, de élites de cuerpos o élites de imágenes corporales determinadas, así se construyen en muchas ocasiones creencias perfeccionistas totalmente desadaptativas, así se construyen muchísimos procesos individuales basados en el narcisismo, la grandiosidad, la superioridad de unos sobre otros. Y a mi juicio, desde las instituciones más íntimas que conviven con los niños durante sus primeros años de vida, la infancia, la familia, la escuela, el contexto deportivo o incluso el contexto de las extraescolares, a mí me sorprende mucho cómo la gente rivaliza en los conservatorios de música, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto no estamos confundiendo el mensaje y hasta qué punto no necesitamos describir muy bien y mucho mejor hacer un gran esfuerzo educativo, informal, para poder ayudar a estos niños a comprender hasta qué punto esas diferencias son fuente de nuestra riqueza y fuente de nuestra integración? Bien, presento unos datos de un estudio que se ha realizado con 302 jóvenes de la región de Murcia y de la provincia de Granada, en el que, bueno, pues se administraron una serie de cuestionarios que medían comportamientos y respuestas de agresividad entre iguales, la exposición a la violencia tal y como la describe el modelo de Orue y Calvete, como les he descrito con anterioridad, y los índices de competitividad en el cuestionario adaptado de Remor de Martens de 1976. Bueno, pues a modo muy rápido, estableciendo una serie de elementos diferenciales y de predicción, pues los datos han sido bastante definitorios, creo yo. En cuanto a diferencias de género, las chicas tienen una orientación más clara para tener mejor rendimiento académico que los chicos, eso es lo que nos ha salido. En cuanto a la competitividad, es totalmente al revés. Los chicos tienen unos indicadores mucho más altos que las chicas en motivación hacia el éxito y las chicas en evitación del fracaso. Y esto ya nos está diciendo mucho incluso cómo parcializar mensajes, cómo contextualizar en muchas ocasiones hacia dónde y cómo observan o cómo contemplan esa fuente de rivalidad. Sin embargo, en la exposición a la violencia y en la agresividad por pares sí que salen mayores diferencias significativas en chicos por encima de las chicas, menos en conductas prosociales. Curiosamente, la literatura nos dice que los comportamientos prosociales se dan más en mujeres que en hombres, desde las chicas. Y esto es importante que lo entendamos porque podemos llegar a ser, a crear cierta discrepancia también entre ser prosocial es antagonista a ser, pues de alguna manera, no sé si competitivo o ser incluso formar parte de un contexto en el que se compite. Y eso es absolutamente irreal porque ser prosocial fomenta y beneficia la relación competitiva, sobre todo en contexto de deportes colectivos. Y esto es importante que lo entendamos también. En una diferencia entre los no federados y los federados, resulta que los federados mostraban mayor rendimiento académico o sí, claro, los deportistas que practican deportes federados tienen mayor rendimiento académico. Por lo tanto, llevémoslos todos a ser deportistas federados. Pero si los llevamos a competir, enseñémosle a competir, enseñémosle a discernir entre la competencia, competitividad y competición. Porque luego nos vamos a la competitividad y resulta que la motivación hacia la evitación del fracaso está más instaurada en los no federados y la motivación hacia el éxito está más instaurada en los federados. Esto ya digo que nos está señalando ciertas tendencias sobre cómo focalizan esa atención y esa evitación y condicionan una respuesta psicológica evitativa de miedo o de amenazas o positiva o potencialidades sobre la extra motivación, impulsividad, incluso la persistencia. Que en cierta manera son elementos que pueden considerarse positivos para ser más competitivos. Sin embargo, en la exposición a la violencia aparecen diferencias significativas en las tres dimensiones de la exposición a la violencia en el deporte para los federados por encima de los no federados. Evidentemente, eso nos está diciendo que el deporte, en este caso los contextos deportivos, muestran una mayor exposición a la violencia de manera significativa que en los chababes que no están involucrados directamente en los contextos federados. Estableciendo una diferencia entre modalidades deportivas, en la motivación a la evitación del fracaso, aparecen diferencias significativas entre los deportes colectivos por encima de los que practican exclusivamente actividad física y salud. Simplemente un ejercicio recreativo, una actividad con la familia, etcétera, etcétera. Y también entre los deportes individuales y los que practican actividad física y salud. Esto ya nos está diciendo que al disminuir el interés y la orientación competitiva, pues la motivación por el éxito disminuye. Yo también me gustaría e invitaría a muchos educadores deportivos que explicaran muy bien esto de la motivación para el éxito. ¿Por qué es para ganar o es para sentirte más competente? Que son dos cosas muy diferentes. Y en cuanto a la exposición a la violencia, aparecen diferencias significativas entre deportes colectivos frente a deportes individuales y entre deportes colectivos y actividades físicas y salud a favor de los deportes colectivos. Es decir, que donde más, chavales, donde más se convive con personas, donde más se conviven con los comportamientos deportivos, se observa. Se observa, estamos hablando de victimización en un caso y exposición general en otro caso. No la observación, pero lo que está hablando aquí es que los que se sienten victimizados probablemente son más que los que observan la violencia. Y esto también es importante. Probablemente los que se sienten victimizados en el deporte son los que sienten que no ganan. Y entonces esto también hace mucho eso de poder comprender estos elementos. Bueno, y a modo ya rápido para terminar, a modo predictivo, un análisis de regresión múltiple, nos dio, quisimos describir qué referencias tenía esto en el rendimiento académico. Y bueno, ahí nos salieron sorprendentemente muchas relaciones, ¿no? La frecuencia de práctica de actividad física aumentaba el rendimiento académico, la motivación hacia el éxito, las conductas prosociales, pero también, y la actitud hacia la violencia reducía, o sea, no, sí, reducía el rendimiento académico. Sin embargo, y la exposición a violencia en el colegio, en la calle y la exposición a la práctica deportiva también reducía el rendimiento académico. Y por último, para describir y predecir las respuestas agresivas, las conductas agresivas, aparecieron que las conductas prosociales son antagonistas de las conductas agresivas, como podríamos entender, y las influencias externas, principalmente las figuras de los iguales y los padres, son las que más predicción ejercen sobre las conductas agresivas que se mantienen entre iguales, ¿no? Y en cuanto a los indicadores de exposición a la violencia, tanto la exposición a la violencia en el colegio, como en la calle, como en la casa, como en la práctica deportiva y la observación de violencia en la televisión, pues son altísimos predictores de las conductas agresivas. Para terminar, en este caso, creo que, y la lanzo aquí, en este congreso, porque creo que es un contexto bastante oportuno para poder lanzarlo a educadores y a personas que de manera interdisciplinar podemos combinar estudios, trabajos, información buenísima, incluso propuestas, educativas de intervención, en estos conceptos, para poder comprender muy bien y poder construir muy bien ciertos procesos prosociales que ayuden a entender la combinación entre competitividad y educación. Y además, para poder describir de una vez por todas, en una manera clara, porque cuando tenemos contactos con clubes de deporte base, cuando tenemos la posibilidad de intervenir en deporte de iniciación, muchas personas con grandes iniciativas, con grandes bondades para trabajar con niños, piensan en que la formación integral competitiva es llevárselos a competir. Y chocamos muchísimo con esa contradicción de ser prosocial o ser capaz de crecer en el deporte, crecer a través del deporte, combinar deporte y condiciones deportivas y poder comprender que no tengo por qué llegar a ser deportista de élite para vivir eso, si no lo consigo, con un altísimo fracaso. Porque para mí el practicar deporte mantenido durante un gran tiempo de mi vida ya es ganar. Y a mí me gustaría que alguien, de alguna vez, ya me explicara quién es el que no gana cuando se hace deporte. Porque esos propios clubes, esas propias personas con altísimas bondades y altísima intención, en muchos casos desinteresadas, dedicadas a los niños y a jóvenes para practicar deporte, llegan terminando, o sea, llegan a terminar comprendiendo que solamente apuestan por los más capaces, con los más competentes y van dejando de lado muchas otras orientaciones, incluso profesores de educación física. Aquí lo dejo. Pero creo que es importante entender y ser capaces de comprender hasta qué punto quién es el que no gana cuando se hace deporte. Para mí, yo soy un apasionado del deporte y me ha gustado siempre practicarlo, vivirlo, he tenido la oportunidad de trabajar en él, de disfrutarlo como aficionado y todos tenemos ídolos, todos tenemos ejemplos. Y creo que hace poco hemos tenido un grandísimo ejemplo de lo que podría llegar a ser un verdadero deportista competitivo y prosocial. Y yo, Paus Casol, me hizo la foto perfecta para esta comunicación el día que se despidió y el día que aceptó claramente que él es una persona que siempre gana. Así que muchas gracias y les invito a que hagan una gran labor en esta faceta. Muchas gracias a los tres por las magníficas intervenciones y ahora nos gustaría pasar al turno de debates, preguntas y anemaciones a lo que creéis que el diente de los que está ahí con el público y nosotros también, por supuesto. A ver, tienen la palabra. Hola, buenos días. Gracias, en primer lugar. Vale, una gran abuela por las comunicaciones y por la información transmitida. Los tres, porque la verdad es que es muy interesante desde mi punto de vista y lo que me han estudiado aquí, sobre todo también para poder aplicar en un futuro, en un centro o como educadores. Y en ese aspecto, bueno, os lo agradezco. Concretamente a mí me gustaría hacerle una pregunta a Juan. La pregunta va, luego la realizaré como tal, sobre, me preocupa el tema de la violencia, ¿no? En la escuela orientada, obligada al deporte. Por poner en contexto, no sé si usted se acuerda de Igal, del jugador, ¿no? Por ejemplo, el partido tuvo el acceso de Granada, en el Marquín del Vallejo. Contestualizo porque es importante que a los estadios, a los paviones, acceden muchos niños, muchos jóvenes. En el que realmente reside en una situación. Y creo que hay personas, en las que muchas veces los comportamientos no son éticos ni críticos, desde insultos manifiestan incluso los propios jugadores, son ígolos y son un modelo para todo ello. Entonces, como docentes, como futuros docentes de los que nos están escuchando, no sé si usted nos podría dar alguna pauta o alguna orientación de cuando nos lleguen al colegio y reproduzcan, porque es que van a reproducir esas conductas, alguna pequeña orientación que, ¿cómo podríamos trabajar o tratar eso? Porque ya hemos visto la influencia positiva, negativa que tiene esa violencia, con otra serie de parámetros, que usted nos ha mostrado en su interesante punto. Entonces, ¿alguna premisa, alguna pequeña orientación para los que crecemos y para los que en dos, tres, cuatro años van a estar ahí en el terreno del juego para poder controlar eso? Gracias. Lo de usted no te lo voy a perdonar, pero lo de Ígalo sí. Bueno, yo creo que hay cosas con las que es muy difícil combatir, voy a utilizar el término combatir, porque yo creo que con los medios de comunicación y con la influencia social es muy difícil intervenir, salvo que se intervenga directamente con los implicados, es decir, con clubes, con medios de comunicación que sean capaces de enviar mensajes adecuados en ese sentido. Y yo también te digo que, por suerte, se están dando mensajes adecuados en cuanto a que se criminaliza incluso y señalan esos elementos como negativos. Y yo creo que de ahí hacia abajo hace falta que la cadena funcione. Creo que se distorsiona en cuanto al funcionamiento federativo, creo que se distorsiona clarísimamente en cuanto a que las únicas funcionalidades y finalidades de las federaciones deportivas es tener equipos que compitan, tener clasificaciones donde hayan mejores, peores, y tener una serie de rentas que permitan que eso vaya funcionando como casi que diría un modelo empresarial. ¿A cambio de qué? A cambio de que hayan niños, hayan personas que incluso a costa de su dinero, de su esfuerzo y tiempo en su familia, pues se lo dediquen con una especie de excusa emocional o pasional de vivir el deporte, probablemente para no ejercer ningún tipo de ayuda a los niños, más allá que la de llevarlos y traerlos y pasar un rato, un fin de semana. ¿Pero qué función educativa tiene eso? Probablemente ninguna. ¿Y qué función tiene, o sea, qué intención tiene las federaciones para eso? Probablemente ninguna. Solo cuando nos hemos sacado las patas de los tiestos es cuando las federaciones han intervenido. Pues esos comportamientos de padres en la grada o esos comportamientos de campo que han sido evidentemente, o campo o deporte, que han sido excesivamente exagerados. Pero qué curioso que solamente pasa en deporte muy mediático, principalmente fútbol. Alguna vez en tenis se oye alguien que dice no sé qué, pero en otros deportes no ocurre. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa ahí? A ver quién le pone el cascabel al gato, porque probablemente solamente pasa con el mundo del fútbol. Y la vorágine del mundo del fútbol que hace tan extra magnífico la visión de lo que es el fútbol, probablemente es uno de los verdaderos problemas, porque si todo el mundo hace fútbol y solamente valen los que triunfan, pues al final nos vamos a comer los unos con los otros a través del fútbol. Pero yo no veo tanta rivalidad en clubes de judo, clubes de natación o clubes de tal. Sí, con los que más ganan, que son los que más viven con esa absoluta dureza y crueldad de la competitividad. Los que están en los rankings, los que están los 15 primeros, los 20 primeros, por ahí. Y a cada quien que busque en su deporte, porque esto pasa hasta en la petanca. Y luego está el contexto educativo. Y sin ánimo de extenderme, el contexto educativo, yo creo que en mi clase mando yo. Mi disposición de clase la hago yo. Y los lenguajes y contextos y dinámicas de clase las hago yo. Y efectivamente estoy de acuerdo con Carmen, que los procesos motivacionales para integrarse en la clase y las dinámicas de clase son esenciales. Pero no solo con el estar motivado o con ir a clase es suficiente. En muchas ocasiones creemos que por el hecho de que el alumno esté motivado ya está siendo pedagógicamente instruido. Y desde mi punto de vista hay algunas cosas que las perdemos de vista en la labor pedagógica. No dedicamos a que nadie se pelea, a que no se queda. Pero ¿cuánto nos dedicamos a explicar qué sentido tiene la cooperatividad? ¿Cuánto nos dedicamos a explicar, incluso en objetivos educativos? No lo sé, yo no he leído el currículum de primaria y secundaria ni de bachillerato, lo poco que sea educación física. Pero ¿cuánto hay de conceptualización o incluso explicación teórica, práctica, de lo que es la cooperatividad, de la utilidad que tiene la prosocialidad? ¿De cuánto de estos elementos ayudan al bienestar social, al bienestar individual y a una salud personal y colectiva? Muy poco, muy poco. Entonces, nos dedicamos a cumplir... Y yo lo entiendo también, puedo entender que hay que cumplir las horas, hay que cumplir objetivos académicos, pero yo creo que se puede integrar mucho esto. La existencia de violencia en el contexto, en nuestro contexto, es que es muy complicado incidir en mucho más allá de lo que hay. Pero sí que es verdad que yo creo que en ese plano sí que se pueden hacer muchos esfuerzos. Desde mi punto de vista, explicativo, científico y pedagógico. Gracias. Tiene la palabra. Gracias. Tengo dos preguntas. Una para la doctora Maricarra. Bueno, me gustó, me pareció interesante cómo comentar, cómo crear la innovación de los profesores o los estudios de profesores. Porque precisamente su salud no son grandes innovadores. Los niños. Entonces, yo siento que de esa manera realmente va a haber un intercambio más honesto o con menos obstáculos que ningún profesor que tenga orientación a la enseñanza vinculado a la innovación y se va a poder entender mejor por sus alumnos que son innovadores. Si no existe esa comunicación, pues yo siento que la creatividad se va a morir y se ha muerto muchas veces cuando vemos que el niño ya se desarrolla en una persona que no confía en su intuición y en su creatividad. Mi pregunta es si el hecho de estudiar la innovación en los futuros profesores les va a llevar a ustedes o tienen la idea de estudiar más los procesos ligados a la creatividad del entrenador. Bueno, muchas gracias por su intervención y por la pregunta. Esta línea de proyectos innovadores que nosotros llevamos es concretamente para aumentar los niveles de participación de nuestros alumnos en estas asignaturas. Realmente nos damos cuenta que año tras año los alumnos pasan por la enseñanza universitaria y debido a los diferentes procesos que han ido sucediendo en la sociedad con la pandemia hemos llegado a la virtualidad el uso de nuevas tecnologías que muchas veces facilita y otras veces dificulta lo hemos podido vivenciar hoy bueno, pues a veces nos da la sensación como que nos aleja. Entonces, nuestra intención era el que todas estas nuevas tecnologías nos acerquen, nos acerquen intentando utilizar o saber utilizarlas para conseguir nuestro objetivo. Realmente, lo que queremos es que los futuros docentes de la... nosotros en concreto de la mención de educación física sepan aplicar los contenidos que nosotros queremos que dominen. Es decir, que luego sean unos grandes profesionales y verdaderamente cumplan con con una enseñanza de calidad de la educación física. Una enseñanza de calidad que consigan contribuir a la competencia para mí no existe la competencia motriz pero tan hablada competencia motriz si está en la orden la competencia motriz pero que contribuyan a eso. nosotros realmente no vamos orientados a los entrenadores sino a los maestros, los profesores de educación física. Como sabemos, siempre lo que hacemos es replicar lo que han hecho con nosotros. Entonces, nosotros cuando nos vamos en clase concretamente me voy a centrar en uno de los proyectos en la evaluación formativa le decimos que no hacemos nada más que lo que marca la ley y ellos tienen que evaluar de forma formativa y de forma continua y eso lo marca la ley no solamente puede ser al final. eso lo hacemos nosotros con ellos. Si es verdad que nos damos cuenta o tenemos feedback de que lo valoran y que creo que puede ser el camino de que lo transmitan y luego lo repliquen en los centros educativos en los que ellos vayan. No sé si te contestas tu pregunta pero sí es cierto que nosotros tenemos la verdad que feedback muy positivo a los alumnos concretamente valoran mucho las actividades formativas que le hacemos en cada una de las clases teóricas no hace ya varios años dos o tres años que dejamos de dar clases magistrales los alumnos se preparan con los vídeos las clases lo que son los contenidos y luego nosotros a través de actividades formativas lo que potenciamos es que adquieran o asegurarnos de que entienden esos contenidos y sobre todo que puedan aplicarlos de forma práctica cuando vemos cómo trabajar las habilidades en primaria luego nosotros hacemos actividades donde tienen que aplicar el trabajo de sus habilidades con sus niños en primaria y la verdad es que por ahora estamos bastante satisfechos con el trabajo que se está llevando a cabo los alumnos de graduado en primaria en principio no van a entrenar sí que quería hacer referencia a la respuesta de mi compañero la pregunta del compañero que está en sala yo creo que son los educadores en los centros educativos los que tienen esa gran función porque claro cuando hay diferentes áreas de intervención en actividad física deportiva al final bueno pues cada uno tiene su rama las federaciones ya sabemos que tienen su objetivo y así lo tienen que seguir haciendo y yo creo que somos los educadores ahí los que tenemos mucho que decir pero sin olvidar que los niños tienen que ser competentes motrizmente sin olvidar la parte práctica que sean cada vez más hábiles más veloces más fuertes más ágiles y yo creo que ahí es donde tenemos que incidir de hecho no hay antagonismo más claro que el deporte competición de deporte escolar es que es antagónico o sea que hacen unos colegios compitiendo con otros ¿para qué? que compitan en ser más hábiles por ejemplo pero no en ganar partidos para un testo ¿no? por ejemplo pero bueno la otra me acuerdo de un documental donde le preguntan a unos niños de Nueva Vega cómo van a tener su parte de la escuela y entonces son ellos quienes se entrevistan con los arquitectos y son ellos quienes deciden cómo se va a construir su parte no les ponen un parte ellos dicen qué quiero qué necesito quiero este juego y tal y se los construyen entonces basado en eso no puede si han estudiado o han visto o han visto que por ejemplo no es no es como la prioridad darles contenido a los alumnos sino darles un tema y que ellos aprovechando su creatividad aprovechando la edad en la que están pasando creen o construyan la clase junto con el profesor y no sea el profesor el que mande hay una colaboración entre todos ajustándose a los requerimientos de la Secretaría de Educación o el programa educativo pero que se ha dado construcción entre todos aprovechando aquí están los maestros creativos yo soy el profesor y el guía pero ustedes son los que tienen la creatividad guía aprovechemos pues en relación a eso hay un trabajo muy interesante de superaulas la verdad es que compañeros de la Universidad de Sevilla han estado investigando sobre el trabajo de superaulas y creo que un poco da respuesta a tus inquietudes son situaciones en las que los alumnos se le dan todas las herramientas no solamente aula teórica práctica ordenadores trabajo en equipo el asesoramiento del docente para que vayan construyendo su propio aprendizaje de forma creativa yo creo que la respuesta a tu pregunta está en el concepto de hiperaulas que es muy innovador y es una línea muy interesante mejor buscando por ahí sí que puede ser el fomento de esa creatividad y de su propio aprendizaje que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje cuando habló de la imagen de las deportistas tiene la misma no tiene la misma influencia la imagen de las deportistas que la de los hombres pues los hombres son mucho más impactantes sobre todo en el fútbol que es donde siempre nos movemos ahora en el pelado este que se han puesto de moda que llevan aquí un árbol pues todos los chavales llevan ya ese pelado y sin embargo las chicas no son significativas en ese sentido quiero bueno la pregunta es que si ellas no son tan influyentes pues vamos a dejarlas tranquilas que se desarrollen físicamente como les corresponda y vayamos avanzando pues claro los futbolistas llevan jugando desde el principio del siglo XX y las futbolistas se acaban de incorporar como tendría que ser paso a paso yo no creo que ellas tengan ningún tipo de conflicto que si alguien diga que son lesbianas que digan lo que quieran y que sea cada uno lo que quiera lo que no se les puede es lastimar claro psicológicamente o afectivamente pero por lo demás yo creo que son problemas que tenemos nosotros más desde fuera que ellas desde dentro en tiempo ahora el problema de alimentación eso sí que vendría incondicionado por los preparadores físicos y los entrenadores porque yo creo que a ellas que motos propios lo hacen es lo que les dice el entrenador que tienen que comer pero bueno puede desencadenar el conflicto pero inicialmente por lo que cuentan algunas que han sido deportistas de alto rendimiento es un auténtico exacto vamos para ellas bueno voy a intentar responder por orden e hilando todas las ideas es verdad que los deportistas son un modelo estético para la sociedad lo han sido desde que el deporte existe porque se ha valorado en la línea de lo que decía Juan se ha hecho una una igualación entre deporte éxito ganar rendimiento y éxito social y eso ha hecho que sintamos percibamos consideremos que el cuerpo es el causante del éxito en rendimiento físico y por tanto el causante del éxito en rendimiento social ese silogismo de la conciencia humana no solo se da ahí sino que se da en muchas otras dimensiones de la vida y por eso los deportistas efectivamente han sido modelos de apariencia y de conducta durante la historia del deporte vete al mundo griego o sea vete al momento histórico que tú quieras y al contexto social o geográfico que tú quieras qué sucede en las chicas futbolistas en concreto a las chicas se les ha prohibido durante la larga historia de la humanidad su participación plena en el deporte incluso en la actividad física siempre se ha considerado que había cierta forma de actividad que sí que estaba permitida para desarrollar la feminidad el cuerpo femenino y para desarrollar los roles típicamente de las mujeres esa situación hoy es ligeramente diferente y entonces se acepta que las mujeres pueden participar en cualquier tipo de actividad físico-deportiva pero no te creas que están ajenas como tú decías no a la influencia que tienen como modelo de hecho lamentablemente tú consultas la prensa deportiva hoy no hace un siglo hoy y la mayor parte de las noticias sobre las futbolistas son que una lleva el pelo rosa que la otra se ha casado con tal futbolista que la otra lleva un escotazo en su boda en su traje impresionante y que después de parir otra ha recuperado su cuerpo perfecto en un mes si las deportistas si constituyen modelos de conducta precisamente por el trabajo tan magnífico que hacen los medios de comunicación en este sentido pero es más se convierten en modelos de conducta para las chicas que vienen detrás tanto las deportistas como las no deportistas así que no hay que dejarlas no hay que dejarlas precisamente hay que estar observándolas y hay que trabajar con ellas eso se hace desde todos los ámbitos los psicólogos deportivos cuando trabajamos con los deportes y con los deportistas pero también lo puede hacer un educador físico y por eso yo quería hablar hoy de esto porque desde las clases ya podemos trabajar en esto ya podemos trabajar en hacer comprender a la gente la diversidad de los cuerpos y enfatizar su funcionalidad por encima de sus bellezas y apariencias ese es un trabajo que tenemos que hacer desde las clases también se puede hacer en los entrenamientos en los gimnasios lamentablemente la principal razón que tiene la gente para ir a un gimnasio es bajar de peso lamentablemente no es mejorar su salud o mejorar su bienestar o pasarlo bien es bajar su peso y por supuesto se puede hacer trabajando desde otras esferas sociales como los entrenadores los preparadores físicos y el resto del cuerpo digamos técnico que trabaja con los deportistas y ahí enlazo con quizás la tercera línea de tu intervención el asesoramiento nutricional es cuestión del preparador físico solo eso el trastorno de la conducta alimentaria es cuestión de un profesional de la salud mental con un psicólogo no el entrenador y el preparador físico no tienen suficientes competencias para identificar un trastorno de la conducta alimentaria para trabajar para prevenirlo o para manejarlo de ninguna manera y si ahí va muy acertada tu intervención los entrenadores y las entrenadoras constituyen una fuente fundamental de presión por el cuerpo porque para los entrenadores y las entrenadoras igual que para los preparadores físicos igual que para los educadores físicos igual que para los técnicos deportivos en general el bajo peso es sinónimo a altos rendimientos esa es la creencia popular ahí fuera pero también en el campo digamos en el marco de la actividad físico-deportiva entonces sí que son una fuente de riesgo importante para trastorno de la conducta alimentaria pero también transmiten información sobre los cuerpos que son aceptados y aceptables para hombres y mujeres que son atletas escuchad lo que he dicho aquí se puede aplicar exactamente igual al ámbito de la actividad física para la salud y al ámbito de la educación física exactamente lo mismo si tú en una clase donde utilizas determinadas estrategias motivacionales fijaos voy a unir voy a intentar unir si tú en una clase donde utilizas determinadas estrategias motivacionales para implicar al alumnado utiliza además cooperatividad o versus competitividad y encima le estás diciendo a los chicos y a las chicas de tu clase que las chicas necesitan trabajar más porque tienen cuerpos menos potentes más menos competitividad más menos ya están lanzando un mensaje que va a ser muy disfuncional para esas chicas porque le estás diciendo que son menos y que tienen que trabajar más para conseguir los mismos propósitos y eso lo está equiparando a tener un cuerpo determinado de verdad lamentablemente los trastornos de la conducta alimentaria los problemas de la imagen corporal y los problemas de conducta física en las chicas son lamentablemente digo demasiado frecuentes tanto en el ámbito digamos en la comunidad general como en las poblaciones que hacen actividad física y actividad deportiva que están implicadas en deporte y competición lamentablemente 7 u 8 de cada 10 deportistas tiene problemas con la alimentación 7 u 8 de cada 10 deportistas esto no lo digo yo lo dice la literatura y serios problemas serios de tener un diagnóstico alrededor de 2 de cada 10 las chicas tienen problemas es más las chicas futbolistas no dejan de tener problemas porque acaban de llegar las chicas futbolistas tienen según la literatura más problemas que los chicos futbolistas que las chicas tenistas o que las chicas nadadoras patinadoras y gimnastas que son las que supuestamente tienen más porque se les exige un cuerpo más delgado más femenino pues no las chicas futbolistas son las que más marcan este este aumento del peligro en fin ojalá las cosas fueran como tú dices no oye pues que acaban de llegar dejarlas disfrutar y dejarlas que conquisten y que y que disfruten que lo pasen bien y que y que y quizás no no debemos trabajar con ellas directamente sino con la gente que es responsable de ellas lo que tú decías de los preparadores entrenadores sí sí pero la realidad indica que mejor un trabajo de todo desde todos los ámbitos con todas las personas involucradas yo creo que el problema es demasiado bienestar en las futbolistas demasiado bienestar y lo digo porque hace unos años dirigí una tesis sobre el retorno social y el crimen matrimonial de las deportistas de las futbolistas asturianas en comparación con los hombres en aquel momento el obiedo masculino estaba en segunda B el sporting en segunda y el obiedo moderno de mujeres estaba en la máxima categoría cuando llegaban los entrenamientos el sporting no lo sé porque yo no soy de Fijón el obiedo entrenaba en el club grande en el fútbol en el tal y las mujeres entrenaban en un campo de segunda o tercera que había unos kilómetros de obiedo en el cual les dejaban la cuarta parte del campo para entrenar porque en medio campo entrenaban los de tercera división y en el otro cuarto los porteros de tercera división y las mujeres que estaban en la máxima categoría tenían solamente la cuarta parte de un campo para entrenar todos los días sin embargo luego el crimen motivacional la motivación estaba mucho más motivada que los hombres porque claro a fuerza de pelear que con los propios responsables comentaban estar más motivadas para seguir adelante pero el maltrato era así cuando estos días estuvimos viendo el fútbol femenino en televisión y lo menos mal que ya empieza a aparecer de alguna manera porque el maltrato era tremendo porque era de la sociedad y además en fútbol la violencia es enorme la violencia de los espectadores de fútbol es exagerado porque también tuve la suerte de dirigir una tesis sobre la violencia de los espectadores de fútbol y entonces es como alucinante ver los resultados que estaban dando de violencia de agresividad de ira que se provoca que se matan que se matan porque un vídeo para una cosa que hicimos para hacer la prueba con estudiantes del máster de investigación era un vídeo que era exactamente cinco minutos de flash violentos de espectadores y entrenadores que se veían bueno de ver imagen era Zidane cuando pegó la cabezada pero bueno eso fue porque estaban en aquel momento entrenando luego otro que era muy impactante era un ruso porque eran de todos los que fuimos sacando que estaban jugando unos niños pequeños y cuando pasaba el otro equipo le echaba la zancadilla y salía el niño volando pero luego lo de los espectadores era alucinante pasamos un cuestionario a los alumnos del máster chicos y chicas el mismo número de personas aproximadamente o sea sobre ira agresividad y violencia y no sé qué un cuestionario pequeñito y una vez que acabó el cuestionario se les matió el vídeo que duraba cinco minutos e inmediatamente que acabó el vídeo se lo ponía a aplicar el cuestionario el aumento de ira de agresividad y de violencia fue espectacular o sea si los niños las niñas están expuestos a esa violencia que se está viendo constantemente en los medios de comunicación y en los clubs ya no son ni los entrenadores son las familias y los clubs fundamentalmente pero el entrenador se le puede educar a los padres no hay quien los eduquen y luego los responsables de los clubs y la gente de la de espectador es terrible entonces claro es un campo bastante difícil de abordar poco a poco se puede ir haciendo de la misma manera que el fútbol femenino estaba desaparecido aunque estuviesen en altas esferas y sin embargo ahora ya está apareciendo ya la gente lo puede ver pero claro es un trabajo grande que los propios docentes tenían que educar no solamente a los niños sino a las familias y a los directores de los centros y a los directores de los clubs y a los socios de los clubs entonces hay que empezar pues de abajo arriba casi casi los que más educan son los niños el primer día fue el chiste primero que vimos los padres viniendo los niños decían a ti te gusta el tenis a mí no pues eso es la realidad van a veces por obligación de la familia pero volvemos a cometer un poco el mismo error creo yo desde la descripción de lo que es el tema de la imagen corporal el tema del ejercicio físico el tema de para qué hacemos ejercicio físico para qué aprendemos educación psicomotriz que yo creo que igual la asignatura podría ser educación psicomotriz más que educación física porque en realidad en muchas ocasiones es más eso pero fijaros una cosa para mí el proceso pedagógico es un proceso sistemáticamente de comunicación y lo que no podemos caer es en el error de creer que porque no se están peleando delante de mí o porque no se están quejando de su imagen corporal no están construyendo procesos de envidia de miedos de ansiedades de iras o de superioridades porque observo un mundo en el que hay élites hay mejores hay peores más capaces menos capaces y eso es lo que vale entonces como educadores tenemos el deber de ir más allá de simplemente el hecho de construir el contexto incluso de construir el aula hay que hacer labores pedagógicamente claras para reconocer que ese mensaje que debe de venir de quien aprende y de que tiene que madurar con esas señales bien equilibrada lo está entendiendo porque es que si no los chicos futbolistas son los guapos directamente da igual que hasta incluso físicamente hay futbolistas que empiezan a jugar al fútbol no son muy agraciados atractivamente y luego terminan siendo hasta incluso personas atractivas no sé si es por ver las sistemáticas en medios de comunicación o porque y las chicas al final pues al final terminan también incluso en ese plano pero yo creo que ahí se confunde mucho también la imagen de deportista y la imagen de mujer y entonces es muy complejo pero es que hay que hacer esas labores desde el sistema educativo y las familias exactamente igual pero otro tipo de información otro tipo de educación más informal que yo creo que también la sociedad tiene el deber de hacer y ahí es donde por ejemplo las federaciones creo que podrían hacer una grandísima labor educando a las familias de hecho programas para educar familias hay muchísimos y algunos muy eficaces sin embargo eso no se sale en los medios de comunicación como estábamos hablando ayer a mí me gustaría también que salieran todo ese tipo de cosas ¿por qué? pues porque son aspectos que están instruyendo también a la sociedad pero no se hace yo aunando un poco la idea pienso que los educadores tenemos tenéis la tarea más bonita del mundo que es la de formar el futuro no formar el presente no educar y crear el presente los educadores tenemos la magnífica tarea social de construir un futuro mejor a través de la educación de los niños de los jóvenes todas las cosas de las que hemos hablado hoy nos permiten ver aspectos no los más importantes ni los únicos pero aspectos que se deben tener en cuenta en las aulas para promover y para conseguir una sociedad más justa porque una sociedad más justa nos va a hacer a todos felices a todas y a todos a todas las personas más felices y creo que eso es lo verdaderamente bonito de la educación y creo que los que nos dedicamos a la educación nos dedicamos a eso y creo que por eso habéis elegido el ámbito educativo como futuro desarrollo profesional bueno pues si no hay más que decir agradecer a la mesa su participación y agradecer a la Universidad de Granada al Departamento de Didáctica de la Especiale Musical Plasica Corporal a que siga adelante con este congreso que es un congreso que funciona unos años en ambas personas otros años menos inscripciones pero de hecho funciona cuando pase esto de las mascarillas y tal seguramente vuelve a haber un aluvión de estudiantes en él y es una labor que es fundamental para los futuros docentes tenía que ser más extensivo a todos los estudiantes de educación de toda España poco a poco habrá que ir animándonos a que vengan y desde luego os animo a que sigáis adelante que es una labor estupenda y es un congreso fantástico muchas gracias a todos muchas gracias gracias bueno están escribiendo en el chat gracias gracias Gracias.